Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo vídeo muy diferente y hoy vamos a tratar de sobrevolar la laguna de Aculeo porque después de estas últimas lluvias que se han registrado, me imagino que a estas alturas la laguna va a tener mucho más agua que el año anterior para eso tenemos el DJI Mini 3 Pro y vamos a empezar a sobrevolar y ver que tal Muy bien, ya estamos en el aire y como podemos ver, sí, efectivamente que ya tiene más agua que el año anterior de hecho hasta la parte derecha de la pantalla se ve que tiene más agua, así que trataremos de acercar un poquito más y ahí está, mira, como pueden ver, esta es la imagen de la laguna de Aculeo completamente llena de agua yo me atrevería a decir que la cantidad de agua se aumentó mucho más que el año pasado la isla que está ahí, voy a hacerle zoom, permiso, ahí mira, esa islita que está ahí ya tiene lleno de agua o sea, estamos ante una laguna que tiene más agua en comparación con la del año pasado y sí, claro, evidentemente nos pueden faltar esos pequeños charcos que aparecen en la parte de abajo ahí, como pueden ver, y ahí está el resto del espejo de la laguna de Aculeo mira, qué impresionante se ve ese tremendísimo espejo que aparece en pantalla vamos a tratar de sacar una fotografía para ver la comparación entre el año anterior con la de ahora y ahí está, esta es la imagen del año 2023, es decir, el año pasado y este es el de ahora, ¿se nota alguna diferencia o no? nos vamos a acercar un poquito más y como podrán ver, ya estoy empezando a entrar los primeros charcos de agua que están abajo de la laguna de Aculeo como ustedes lo pueden ver en las imágenes y ahí tenemos la imagen de todo el espejo de la laguna de Aculeo con estas increíbles imágenes aéreas mira qué impresionante ¿qué piensan ustedes chicos? valió mucho la pena tener tantas lluvias como lo están viendo ahí en pantalla miren de este otro lado a la derecha se ven que tiene más agua tiene hasta incluso una isla pero bueno, eso es básicamente todo lo que es la imagen impresionante de la laguna de Aculeo después de las últimas lluvias que se han registrado últimamente y podemos ver que se ha crecido mucho más en comparación con la del año anterior sobre todo cuando estamos hablando de dos esteros que ya están corriendo agua en este instante que es el estero Pintué y el estero a las cabras bueno, llegó la hora de regresar el dron muy impresionante la laguna ¿qué les puedo decir? ahí está, la isla utilizamos y voilà ¿qué les han parecido estas imágenes de la laguna de Aculeo? esperemos que hayan disfrutado este video extra aquí en NBC Televisión Chile si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube y nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere chao, chao chao, chao